Música 1912 fue la muerte de nuestra última era conocida como la era industrial. Y les cuento que nosotros seguimos viviendo bajo un paradigma que se instaló hace más de 100 años atrás. Lo que nosotros vamos a hacer hoy día es tratar de entender cómo está funcionando nuestra nueva era. Es importante. Si tú vienes aquí por primera vez, necesitamos que entiendas que los tiempos cambiaron. Yo creo que con las capacitaciones que hemos recibido hace un momento podemos nosotros comprender que ya mucho de lo que está sucediendo en la actualidad es totalmente diferente como lo era hace 50 años atrás. Y una de las cosas que a mí me impactó muchísimo con mi familia fue una historia que nosotros escuchamos siempre. Escuchamos siempre dentro de estos almuerzos familiares, escuchábamos siempre dentro de nuestro entorno cercano. Y es acerca, y como vamos a hablar y estamos aquí hablando todos nosotros en confianza, yo les voy a contar algo que se cuenta en mi familia. Y lo van a saber ustedes. Pero quiero que comprendan esto. Esas dos personas son dentro de las dos personas que yo más admiro en todo el mundo. Ahí está mi papá y ahí está el maestro de mi papá. Pero les cuento un poco quién era el maestro de mi papá. Es una historia muy interesante. El señor se llama Luis Alberto Ruiz Eldredge. No sé si hay por aquí abogados, o hay por ahí abogados, o alguien que se ha dedicado a las ciencias políticas, pero ese señor es probablemente el responsable por el cual nosotros estamos viviendo en un país democrático. Este señor fue encargado, fue el que encabezó la reforma agraria. Fue la persona, ojo, y esto es estudios antropológicos, si no hubiera habido la reforma agraria, no hubieran habido tampoco las rondas campesinas. Si no hubiera habido las rondas campesinas, hubiéramos perdido contra el terrorismo hace unos años atrás. Y si no hubiéramos perdido contra el terrorismo, estuviéramos en una situación totalmente diferente en nuestro país. Mira este señor, lo que era este señor. Aparte fue el que comenzó, y él fue el fundador del colegio de abogados actual en nuestro país. Estuvo involucrado en el convenio de las 200 millas marinas de nuestro país. Mi papá estudió dos carreras al mismo tiempo, Derecho y Medicina al mismo tiempo. Y no sé si por aquí hay estudiantes que por ahí te dicen, ¡Ay, es que tengo cinco cursos en la universidad, no sé qué hacer! Yo no sé si hay personas así. Puedes conversar con él, porque aparte de eso, cuando él inicia sus estudios, su papá fallece de cáncer. Y él se pone a trabajar. Ingresa a tres universidades nacionales, en Ingeniería, la San Marcos y la Villarreal. Ingeniería en la Uni, San Marcos en Derecho y Villarreal Medicina. Yo no sé si conoces a una persona con esa capacidad. Y discúlpame si te hablo de mi papá, pero es mi papá, así es él. Pero ese señor sabía muy bien que era la persona que a mi papá le ayudó a formarse en sus épocas de estudiante. Y ahí tienen una foto. Pero, ¿por qué te cuento esto? Para entrar en contexto. Porque este señor le dio un consejo a mi papá. Que es el mismo consejo que te voy a dar el día de hoy. Y que es el consejo que nosotros lo tuvimos claro desde siempre. Le dijo, hijo, ya esto lo dijo mucho, poco antes de morir. No cometas el error que yo cometí. No seas un ilustre, pero misio. No te conviertas en un ilustre, pero misio. Porque este señor, con todo el currículum que te comenté, ¿qué te imaginas? Que le hubieran hecho estatuas y que el señor vivió y murió en fortuna. Lamentablemente, este señor no murió en la mejor calidad de vida posible. Pero era un erudito, un genio, un profesional, un súper profesional. Entonces, la flecha para los que estamos quizás siguiendo una carrera o una línea educativa tradicional. Y yo no les vengo a decir tampoco que las carreras están mal. Nosotros estudiamos medicina. Me encanta mi carrera. Es más, hago el negocio para poder estudiar y poder solventarme mi carrera. Pero tengo claro cuál es el enfoque de esta era. Los tiempos han cambiado. Si tú piensas que vas a hacerle y vas a vivir de tu profesión en este sistema actual, estamos fregados. Yo quiero que lo tengas súper claro. En Harvard se hizo un estudio. En Harvard se hizo un estudio porque la pregunta que normalmente suele repetirse mucho en la humanidad es, ¿cómo podemos lograr ser felices? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿No? Es al final la respuesta que nosotros queremos obtener. ¿Cómo? Entonces, científicos también se han hecho esa misma pregunta que quizás tú te haces todos los días cuando ves a tu esposa en las mañanas y se dice No, sí elegí bien, sí soy feliz, ¿no? Y tienes que hacerte esa pregunta todos los días, ¿no? Bromas aparte, esos científicos llegaron a una conclusión. ¿Cómo es que una persona puede considerarse una persona feliz? Y es el resultado de cinco, de cinco áreas en tu vida que tienes que trabajar. Cinco. La primera es la salud. Tienes que tener salud. La siguiente, tienes que tener buenas relaciones. Amigos, familia, pareja. Tienes que tener tranquilidad económica. Tienes que tener disfrute de la vida. O sea, tienes que tener tiempo para poder disfrutarla. Y además, tienes que tener una conexión espiritual. Para todo eso, ¿saben qué se necesita? Necesitas tiempo. Si tú trabajas más de 40 horas a la semana, ¿tú crees que puedes tener buenas relaciones? ¿Puedes tener buena salud? ¿Puedes tener... ¿Puedes disfrutar del todo el dinero que estás ganando? Steve Jobs, antes de morir. Antes de morir, Steve Jobs. O sea, yo quiero que entiendan la magnitud del nombre al cual me estoy refiriendo. Probablemente él fue uno de los fundadores del cambio de la era actual. Ese señor, Steve Jobs, antes de morir, escribió una carta. Y se arrepintió totalmente de lo que él había hecho con su vida. Porque toda su vida se había enfocado en ganar dinero. Se había enfocado toda su vida en ganar dinero. Y lo logró. Y lo hizo en grande. Será el señor, era un multimillonario, peleado con su hija y murió de cáncer al páncreas. No se ha hablado con su hija y murió de cáncer al páncreas. Probablemente ese señor es más infeliz que nosotros. Y fue más infeliz que nosotros. Entonces, ¿te serviría solamente tener dinero? Si tienes una carrera y eres un ejecutivo en una plana alta y estás ganando mucho dinero, qué bueno, pero probablemente no puedes disfrutarlo. Te conviertes en un buen proveedor para tu familia, pero probablemente no estás con ellos. Y al final, nosotros, o los traumas que se generan en nuestra infancia son debido a esos temas. Porque el papá no estuvo, porque la mamá no estuvo. Porque nos quisimos volver quizás ilustres. Quisimos nosotros dedicarnos a un área de la vida que era un área de la vida. Y eso quiero que entiendas, porque cuando nosotros tenemos una creencia que es un paradigma social de nuestra era, que cuando estudiemos nuestra carrera, ahí terminó todo. Estudiaste medicina, te mueres doctor. Estudiaste derecho, abogado, 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 abogado. Estudiaste economía, solo economía, economía, economista. Estudiaste, no sé, contabilidad y vas a morirte de contador. Y pensamos nosotros que es el fin. Y llegamos a eso y pareciera automáticamente que nosotros comenzamos una etapa de nuestra vida sin un rumbo, sin esas ganas, sin esas ganas, sin esa hambre de crecer. No sé si conocen a alguna persona así, que llega a su profesión, termina su carrera y deja de estudiar. No vuelve a tocar ningún libro. Es increíble, ¿no? Es increíble porque nuestra sociedad nos ha enseñado a que nosotros... A ver, si me siguen los que ya conocen, ¿cómo es? Probablemente te voy a recordar a tu abuelito, a tu mamá. Hijito. Tú lo único que tienes que hacer es estudiar. Y cuando acabes tus estudios, el siguiente paso, hijito, es buscar un trabajo. No importa si te pegan en el trabajo. Es así siempre. Y luego de eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ojo, paréntesis, te vas a conseguir un trabajo donde tengas seguro, donde tengas beneficios. Y como acto final, te jubilas y eres feliz. ¿Está bien? ¿Está mal? Es algo que aplica para una generación que ya pasó. No está mal. Oigan, si ustedes aplicaban eso en 1912, les iba muy bien. Ustedes se han dado cuenta, pregunta para todos y vamos a interactuar. ¿Por cuántos trabajos pasaron sus abuelitos o sus familiares más mayores? ¿Por cuántos trabajos creen que pasaron en su vida laboral activa? Uno, dos. Pregunta actual. ¿Por cuántos trabajos vas pasando hasta el día de hoy, ahorita que estás sentada, ahorita, en esta fecha? ¿Por cuántos trabajos vas pasando? A ver, dos, tres. ¿Quién da más? Cinco. Ocho. A ver, a ver. ¡Diez! ¡Alucinante! Diez. Y les tengo una noticia. Promedio, si sacamos un promedio estándar de las edades que vemos aquí en esta sala, en promedio 25, 30 años, cuando cumplan 45 habrán pasado por más de 26 trabajos diferentes. Entonces, si tú empiezas en esta era a querer usar esa receta, significa que tú vas a también planear tu vida económica de esa forma. Porque tu abuelita te dijo que tú estudias, trabajas, te quedas en ese trabajo y te jubilas. Eso implica y se sobreentiende que vas a tener un trabajo, que un trabajo se va a encargar de ti. Y era cierto. No sé si aquí conocen personas, como lo hemos podido escuchar hace un momento, que te echaron su casa, educaron a sus hijos y crearon sus activos con una sola fuente de ingresos. Por supuesto, porque era estable. O sea, las empresas tenían corazón. En la actualidad eso se ha perdido. Entonces, si yo quiero crecer económicamente en la actualidad, no puedo yo pretender tener una sola idea, una sola forma de generar ingresos. Y les cuento esto porque mis amigos viven bajo ese paradigma. Mis amigos, ahí tengo amigos que ya estaban acabando la universidad y amigos que básicamente están ya simplemente buscando un trabajo, estabilizándose allí, entre comillas, y lo que no saben es lo que se viene después. ¿Y saben cuál es el otro factor que en nuestras épocas aplica un montón? Es el factor crédito. Porque si yo me endeudo y yo me programo en mis pagos mensuales para pagar esa tarjeta de crédito, en base al sueldo que estoy ganando, que supuestamente es seguro y me va a durar muchos años, ¿qué pasa si me despiden al mes siguiente? Porque me programé. Comencé a trabajar. ¿Cuál es su nombre? Con Fran comencé a trabajar. Fran me dijo que yo iba a estar en su empresa, que él me iba a pagar todos los meses y yo me esperancé que iban a ser los próximos cinco años. Y como conseguí trabajo, voy y me compro un carro. Fueron mínimas cuotas. 300, 400, 500 soles al mes. Me pagan 1.500. ¿Qué pasa si Fran decide contratar a otras personas? ¿Qué pasa si su primo quiere mi puesto? Me va a sacar de su empresa. Y eso significa, ¿qué hago yo con la deuda? No la pago, se recarga, crédito envolvente. Y así te estoy contando lo que pasa en el 85% de los casos de la población. Alucinante, porque puedes bajar ahorita tú al cajero, y es un crimen, me parece como instituciones pueden dejar que alguien saque, retire cash de su tarjeta de crédito con dos, tres botones en cinco minutos, con un 50% de tasa, de deuda sobrecargado y con crédito envolvente. Y ya no quiero hablar de eso porque voy a querer golpear a alguien, ¿no? Pero bueno. Esto va hacia un lado. Porque miren, yo lo que vengo a ofrecerles, y quiero que lo vean de esa forma, yo simplemente, y mi única función aquí es darles perspectiva. Ustedes si quieren la toman y si quieren no. No hay ningún problema, vamos a continuar nuestras vidas muy bien, vamos a nosotros a aprender muchísimo también. Pero la perspectiva es la perspectiva. Cómo yo pude, y vamos a resolverlo aquí. Cómo yo me pude dar cuenta de todas estas cosas. Porque uno cuando empieza a crecer, normalmente se empieza a dar cuenta de las cosas. Y al final tú no sabes en quién creer, pues. Porque te dicen, vienes a un evento como estos y te dicen una cosa. Vienes a un, te vas a un taller luego, mañana que te va a hablar tu profesor en la universidad, y tu cabeza cambia. Luego llegas y en la serie te dicen otra cosa. Y luego, o sea, ¿a quién le crees? Entonces, vamos a ejemplificar. ¿Ya? Entonces, a ver, ayúdenme, ayúdenme a cerrar sus ojos. ¿Ya? Rapidísimo. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren los ojos. Bien. Ahora, ahí donde tú estás, quiero que apuntes hacia donde tú crees que queda el norte. Por favor, apunta hacia donde crees que tú queda el norte y vas a dejar tus brazos extendidos. A donde creen que queda el norte. Ya abran los ojos, pero dejen sus brazos. A ver, apunten ahorita a donde creen que queda el norte. ¿Ya? ¿Y por qué él me dice de otro lado? ¿A quién le creo? ¿Dónde queda el norte? Me quedo para el otro lado, pero me estoy haciendo para acá. ¿Ven? Ese es el problema con las creencias. Cada uno de ustedes tiene un punto de vista y se respeta. Pero ¿saben qué sucede? ¿Qué pasaría si yo tuviera una brújula aquí y les digo que el norte queda para allá? Esta brújula es un sistema objetivo que me asegura un resultado. Que me asegura que el norte queda donde está el norte. Que si me dices ahorita dónde queda, no sé dónde está. Ya me confundieron. Pero, ¿cuál es la brújula de tu vida? Hazte esa pregunta. ¿Cuál crees que tú es la brújula de tu vida? Porque necesitas una brújula. Y la brújula de tu vida se llama resultados. ¿Resultados en qué, Manuel? En las cinco áreas que te estoy diciendo. Tú puedes conocer a alguien que tiene plata. Pero si es una persona que lleva cuatro divorcios encima, que bueno, apréndele del dinero, pero yo no lo seguiría. Si tú tienes una persona que tiene mucho dinero, pero no tiene tiempo, necesitas tener estos resultados. Hay gente que tiene mucho dinero. Y todo ese dinero lo está usando para pagar una clínica para su enfermedad. ¿Cuál es el resultado que tú deberías buscar en tu vida? Un equilibrio. Esto se llama la ciencia del equilibrio. Esto de aquí es algo que se está planteando ahorita. En nuestra nueva economía, en nuestro nuevo esquema social, en el nuevo paradigma que están haciendo ahorita en nuestra sociedad, se está trabajando el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Y esa es la brújula que tú debes tomar. Entonces, vamos a ver perspectivas. Una de las cosas que yo pude entender en este negocio, y les voy a dar unas recomendaciones, porque de eso se trata. Nosotros estamos aquí evaluando un proyecto. Pero esto es un proyecto, ojo, que necesita determinadas variables para que te vaya bien y para que tú puedas tomar una buena decisión. Te voy a dar parte de esa brújula, parte de ese norte para que tú lo entiendas. Miren, una de las cosas que me encantó cuando nosotros arrancamos con esto hace cinco años atrás, fue que nosotros, y a mí, me rompió el cerebro. Y te lo digo, la verdad, me pareció una locura. Es más, si te parece un fraude, bienvenido al club. Bienvenido al club. ¿Por qué es loco cómo jóvenes, sin acabar una carrera, están ganando más dinero que un doctor? Que tiene diez años estudiando una carrera en una universidad. Es increíble cómo gerentes, yo no sé ustedes, pero el sueño de muchos es ser gerente en una empresa. De verdad, te dan de todo. ¿Y cómo es posible que gerentes de esas empresas, que supuestamente era lo que mi abuelita me decía, donde yo tenía que llegar, se hayan venido ahorita aquí a hacer este negocio con nosotros y hayan preferido este negocio que su puesto en la gerencia y la seguridad total del mundo? Probablemente en el edificio más hermoso de todo Lima, con una vista increíble de todo Lima. ¿Cómo es que están haciendo esto con nosotros? Cuando yo conocí a ese tipo de personas, a mí, para mí fue importantísimo. Porque esto no se trata de que tú me creas lo que yo te estoy diciendo. Es más, ni me creas nada. Encárgate de verificarlo. Encárgate de verificarlo. Aquí hay personas que le está yendo muy bien con este negocio. Y ¿saben lo más bonito? Que no son cualquier personas. Aquí hay ingenieros, en esa foto. Aquí hay abogados. Aquí hay profesionales. Aquí hay gente del sistema tradicional que no son cualquierita. O sea, porque si por ahí tú crees que has venido aquí a hablar con puro chivolo improvisado, que no ha acabado la universidad o el colegio, aquí hay personas que le está yendo muy bien en el lado tradicional. Pero entienden que la era cambió. Que los tiempos son distintos y necesitamos hacer algo diferente. Pero ¿sabes cuál es la consonante de todas estas personas que estamos involucrados haciendo esto? Que para arrancar con este proyecto, este negocio, tuvieron que usar una herramienta espiritual que se llama humildad. De nada me va a servir yo aquí desgastarme 40 minutos a hablarte para intentar convencerte, porque no lo voy a hacer. No es mi intención y tampoco voy a lograrlo. Lo que quiero darte es perspectiva. Pero no te va a entrar nada si no estás dispuesto a escuchar. ¿Y saben qué sucede? ¿Saben cuál es el error en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos un porcentaje altísimo, altísimo. Y esto pasa en la salud. En Latinoamérica, a diferencia de otros países, la gente se va a atender al doctor cuando están postrados en una cama o tienen algún cáncer. ¿Cómo es posible que recién cuando estemos en el fondo, fregados, vayamos al doctor? Los doctores nos parecen loquísimos porque siempre vienen y le decimos cuánto me hubiera encantado, hermano, que vengas hace un mes atrás. Hubiéramos podido ayudarte. Eso pasa en todas las áreas. O sea, esperamos estar bien jodidos económicamente para recién decir, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el negocio? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y así estamos todos. Y algo que puedo yo asumir, y aquí entre todos, es que también a nosotros nos pasó. Y usualmente las personas que se educan más tradicionalmente son las personas que suelen tener ese ego tan alto que es imposible ver alternativas allá afuera. Nosotros, ¿saben cuál es el enemigo más grande que tiene la gente al momento de elegir buenas opciones? Al momento de elegir algo mejor, es que se basa en lo que tiene. Y lo bueno se convierte en enemigo de lo mejor. Yo puedo, hago un sondeo aquí, y los veo guapos, ¿ah? Lindos. Olvídense. Y, o sea, de verdad que me da vergüenza dar con este terno de este preso aquí frente definitivamente a personas que les está yendo bien a simple vista. O sea, no necesitas ser muy observador para eso. Pero, ¿saben qué? La invitación es a que ustedes puedan unirse a esto que les vaya mucho mejor. Ese es el enfoque. Yo no sé tú, pero ¿qué pasaría en tu vida si todos los meses te ingresa mil soles más adicionales a tu cuenta bancaria? ¿Qué podrías hacer? A ver. Mil solcitos, ¿ah? Yo no sé, bueno ya, suena ridiculez. Dos mil soles más adicionales al mes. Dos mil solcitos fuera de tu trabajo. Fuera de tu chamba. Yo no sé cómo te ayudaría. Imagínate ahorita, ponte a pensar. ¿Qué harías con esos dos mil soles más adicionales al mes? Eso significa estar mejor. Significa que tus metas que tú te estás programando para cada diez años, puedes reducirlo a la mitad del tiempo. Eso se llama superávit en términos económicos. Significa que la deuda que tú estás pensando pagar en cinco años, la puedes pagar en uno. ¿No te parece algo más interesante? Pero ¿cómo lo haces? Necesitas crear superávit. Necesitas algo más. Sorprendente porque se nos da la oportunidad de hacer algo más sin interferir con lo que estás haciendo ahorita. Porque si tú estás pensando en ingresar a este negocio, tranquilo, no tienes que dejar de estudiar, no tienes que dejar de trabajar. Eso es una bendición. ¿Saben qué sucedió a nosotros en la actualidad? Miren, y les cuento esto, porque esto fue importante. Nosotros sabíamos de este sistema y no le hicimos caso porque en su determinado momento, como les dije, mi papá decidió seguir el lado tradicional. Decidió seguir enfocándose en su carrera y se profesionalizó muchísimo. Él es en la actualidad una de las personas que le enseña a los congresistas, que le enseña a gente de esos rubros apolíticos. Tiene un chat donde me muestra, un chat raro, se llaman Los Lanceros, pero ahí tiene a Otarola, tiene a Ministros, y tu chat, ¿no? Qué loco, ¿no? Y se juntan y hacen todo. Es más, mi papá muchas veces él rechaza posiciones como congresista o cosas así porque no es su filosofía de vida. Sin embargo, te quiero decir que él llegó a ser probablemente lo que muy pocos profesionales van a lograr ser en la actualidad. un ilustre en su campo. Sin embargo, tal como su maestro, no pudo desarrollar su inteligencia financiera. Entonces, estaba muy endeudado y nosotros, yo y mi hermano, somos parte responsable de sus deudas porque mi universidad y mi ciclo está valorizado en 10 mil soles. por cinco meses, casi dos mil y tantos soles mensuales que nosotros pagábamos. Multiplicados son 20 mil soles. Con un sueldo promedio de doctor. Es más, mi papá enfermó, se endeudó y nosotros nos dimos cuenta mirándonos un par de bonachones grandotes. Hay que hacer algo, pues, ¿no? O sea, ya toca apoyar en la casa. Pero, ¿qué sucede? Si tú eres estudiante, ¿quién te contrata? Con 20 años de edad, dime, ¿qué puesto puedes tú obtener allá afuera en una compañía prestigiosa para que con flexibilidad de horario te estén pagando por lo mínimo unos mil o dos mil soles al mes? No existe. Ojo, yo no sé, puede que haya, no quiero pecar de generalista, pero muy pocas opciones. Nosotros tuvimos que estar realmente en deuda y ver cómo tu papá está estresado por dinero para nosotros darnos cuenta. O sea, carajo, hay que hacer algo, pues. O sea, vamos a hacer, si tenemos que vender cosas, tenemos que hacer algo, tenemos que recordar, lo hacemos. Yo no sé si las coincidencias, yo no sé si las diocidencias, yo no sé, pero recordamos que había un negocio que nos habían propuesto. O sea, tuvimos que estar bien en el fondo para nosotros decir, bueno, vamos a ver este proyecto de una manera seria. Si tú estás aquí, probablemente, y has venido sin estar fregado, te felicito. Esto es una persona de altísima inteligencia emocional y de humildad. Te felicito. Si tú eres ese tipo de persona, te va a ir bien en esto. Porque no necesitas estar mal de salud para hacerte ver. No necesitas estar fregado económico para hacer esto. Mi recomendación es, comienza a hacer esto como quien vacilándote en tus ratos libres. Sí, vas a dejar de ver una serie en Exile, pero te vas a sentir bien cuando después te estés ganando 500 soles adicionales. Quizás ya estés, no, no te estoy yendo mal. Vas a ir ahorrando, vas a ir ahorrando, vas a ir ahorrando, vas a comenzar tranquilo, pero no vas a esperar a estar con el estrés de pagar algo para recién hacer esto. Son dos mundos diferentes. Y eso de ahí se necesita mucha humildad. Se necesita además tener conciencia. ¿Saben por qué? Hay gente que le mostramos este proyecto y me dice, ¡ay! ¿Bebidas saludables? Yo me tengo que morir de algo. Mi gaseosa, forever and ever. ¡Ah! De algo hay que morirnos. Además estoy chivolo. No pasa nada. Hay gente que prefiere y nunca va a dejar sus gaseosas. Yo no sé ustedes, probablemente mi carrera nos dio mucha perspectiva y conciencia, pero nosotros hacemos historias clínicas cuando viene un paciente y usualmente la gran mayoría de personas siempre tiene diabetes, hipertensión o colesterol. Pregunta sencilla. ¿Conocen a una persona que tenga diabetes? ¿Alguna persona joven que tenga diabetes? Sí. Es como que básicamente decimos, ¡oye, ¿tienes diabetes? Bien, bienvenido al club! Nos juntamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Es una cosa que se está volviendo común en nuestra era. Y eso no era así hace un tiempo atrás. ¿Qué sucede? Esta industria de las bebidas azucaradas se encargó de estar asesinando a tu familia y a mi familia. ¿Y saben qué es lo más loco? Es que nosotros les pagamos por eso. ¡Alucinante, ¿no? ¿Cómo es posible que una industria que se base en la enfermedad, nosotros paguemos ese dinero para enfermarnos? Para que tu papá, tu viejito, viva 20 años menos, estás pagando probablemente todos los domingos una gaseosa para disfrutar en familia. De esas grandotas todavía, ¿no? Y bueno, ¿estará bien, estará mal? Yo no sé. Eso depende de lo que tú estás buscando. Si estás buscando una alternativa diferente para poder mejorar tu bienestar, probablemente esta marca te va a ayudar. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es la misión y el proyecto que estamos haciendo? Si tú crees que te hemos invitado a que vendas productitos por ahí nada más y que, bueno, hagas tu dinero, no. Nosotros estamos en una misión, estamos en un proyecto de erradicar estas bebidas del mercado. Esta marca se va a convertir en la marca más grande de bebidas del mundo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Eso tiene propósito. Porque tú vas a ganar plata ayudando a la gente que esté mejor de su salud. Vas a ganar dinero haciendo eso. Ponte a pensar. Si tú quieres hacer un negocio en la actualidad, los negocios que más te van a dar dinero en la actualidad son negocios que se van a encargar de matar a la gente. Discúlpenme los que tienen ese tipo de negocio. Pero si yo estoy pensando en poner un restaurante, ¿qué me conviene? ¿Poner un restaurante donde solo vendan lechugas y verduras? ¿O poner un restaurante donde vengan tu bróster, tus papitas, tu anticuchito? Y todavía pones la parrilla afuera, ¿no? Para que hierva. Y claro, todas las cremas, ¿no? ¿A cuál irías tú? ¿Cuál tiene majales? Claro, claro, por supuesto. Los negocios en la actualidad no tienen propósito. El propósito de nosotros, y si tú estás aquí queriendo hacer esto con nosotros, vas a forrarte de dinero por hacer que tu amigo evitarle en unos años una diabetes, por hacer que tu papá viva unos 10, 15 años más, por hacer que tu viejito no muera un ataque cardíaco. Mi papá, cuando arrancamos el negocio, mi papá es muy inteligente, más de 50 años, él dijo, esta es. Ni lo dudes, ni lo dudes. Comenzamos a hacer negocio juntos. Mi papá tenía más de 30 kilos de sobrepeso. Y era doctor. Y de los más inteligentes que conozco. O sea, imagínate lo desubicado que está la educación tradicional. Mi papá sabía de salud, pero no la aplicaba. Con este nivel de conciencia, en este espacio y hablando de esto y entendiendo cuál es la filosofía de la marca y consumiéndolo, estos productos alucinantes, mi papá pudo bajar más de 30 kilos. Mi hermano pudo bajar de peso. Nosotros pudimos mejorar la salud de nuestra familia. Eso es conciencia. Tú no crees. Ojo. Tú no tienes idea. O sea, si una persona de 50 años con 30 kilos sobrepeso se te muere en unos 5 años. Te lo aseguro. Hipertensión, diabetes, enfermedades. Es la víctima ideal para las enfermedades. Y nosotros pudimos salvar a mi papá de ese entonces. Sacarlo del grupo de riesgo. Yo no sé qué tan importante sea eso para ti. Pero yo no sé cómo serán los huesos de tu hijo después de 10 años de tomar gaseosas. O frugos. O cosas que le envíes tú que tengan azúcar y químicos. ¿Es propósito, sí o no? Claro que sí. Es importantísimo. Y definitivamente tiene que verlo todo con que nosotros comencemos a hacer esto independientemente de lo que nosotros creemos que tenga que hacer. Porque nosotros queremos siempre todo lo perfecto. Aquí te van a preguntar. Bueno, compadre, entonces, ¿arrancamos el negocio sí o no? Ay, no, es que tengo que consultarle a mi esposa. Ay, no, es que mi suegra, ¿qué va a decir? La suegra siempre, ¿no? No, es que tengo que consultar con mi almohada. No, es que estoy en misio. Para eso te estamos llamando. ¿Para qué dejes de estar en misio? ¿Sí o no? Ojo. Y puede que tengas plata, pero dices... Todavía no. Independientemente de la situación en la cual tú te encuentres, siempre estamos buscando que sea todo perfecto. Siempre estamos buscando y diciendo, no, tiene que ser la situación perfecta para comenzar. Comienza así donde tú te encuentras, en el momento que te encuentras, con las habilidades que te encuentras y con la logística que tú tienes. Nosotros te cuento rápidamente. Yo comencé a los 20 años de edad. Mocoso, chibolo, sin... tímido, sin saber hablar en público. Nunca había hablado en público. Estudiante, con las deudas universitarias y nunca habiendo haber hecho un negocio o habiendo desarrollado nada. Es más, le corría la venta. O sea, todo lo que te puede pasar de tu miedo, nosotros lo hemos tenido. Y además, en nuestra casa, porque este negocio te dicen, para comenzar a hacer, no necesitas hacer otra cosa más que hablarle a tus amigos en tu casa. Y yo, en nuestro momento, nosotros nos moríamos de vergüenza porque mi casa ni siquiera estaba techa. Y lo decíamos porque siempre había un gato techero que cada que había gente, hacía ruido. Tú imagínate hablándole a tu amigo y justo cuando estás hablando, un gato. No sé. Como haga... Y todos sus patitas, ¿no? Y nosotros nos moríamos de vergüenza, ¿no? Hay gente que me dice así, nosotros hacemos este negocio en provincia. Hay gente que me dice, Manuel, yo no tengo techo. O sea, mi casa no está construida. Yo, ¿a quién voy a invitar a mi casa para hablarle a este negocio? Así donde tú estás, en el momento donde tú estás y con las habilidades que tienes, puedes hacer este proyecto. Puedes hacer este proyecto. ¿Cuál es tu excusa? ¿Eres joven? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? Yo no sé. ¿Tienes carrera? ¿No tienes carrera? ¿Tienes zapatos? ¿No tienes zapatos? Conozco gente, y les voy a hablar de eso, que han comenzado el negocio en peores circunstancias. Y yo soy de las mejores haciendo esto. Tú puedes ser también el siguiente. Desarrollate. Transformate. Lo vamos a hacer juntos. Este punto lo vamos a trabajar nosotros juntos. Este punto nosotros lo vamos a encargar de hacer. Una de las cosas muy importantes de este proyecto es que tienes un equipo, y no lo vas a hacer solo. Pero sí hay que hacer unos cambios. Te invito a hacer esos cambios. Te invito a que tú puedas transformarte a través de la educación. Yo te hablé de que el problema de la actualidad es que vivimos bajo un paradigma de un siglo que ya murió. Estamos entrando a una nueva etapa, y eso es información diferente que tienes que saber. Estás hoy ante un negocio que funciona bajo factores diferentes, y hay bibliografía. Si te quedan dudas, cómprate un libro. Hay bibliografía ahorita que te va a poder ayudar a entender eso. Cuando nosotros comenzamos a hacer todo eso, en determinado momento, comenzamos a ver esos cambios, pasó mucho tiempo, amigos. Pasaron cinco años. Y lo bonito de esto es que aplicando determinadas, estos determinados puntos, nosotros pudimos crecer económicamente junto con la compañía. Pudimos nosotros comenzar a generar, yo me acuerdo de mi primer cheque, que mis primeros mil soles con Fuji. Nunca había yo trabajado para otra, para una empresa, tenía 20 años de edad. Pero esos mil soles, ahorita podemos ganarnos el dinero que queramos. Ya háblale a tu amigo cuánto puede ganar una persona que tiene el rango, que supuestamente ahí se pregona, que ganamos un montón. Nada como tu primer cheque. Esos mil soles, imagínate el agua aquí. Esos mil soles significaron respirar tranquilo por primera vez. Desde ese momento, nosotros nos dimos cuenta que esto era la actividad correcta que se nos había mandado para poder progresar. Y lo bonito de esto, lo bonito de esto, que nos ha permitido crecer en otras áreas. Este negocio es demasiado bonito para que lo reemplaces por tu trabajo. Conozco gente que hace este negocio y que lo ha reemplazado por su trabajo. Este negocio te permite tener dos factores increíbles. Te permite tener tiempo y te permite tener dinero. Cuando tú tienes esas dos cosas, puedes hacer lo que se te da la gana. Si eres pintor, pinta. Si eres escritor, escribe. Y financia tú solo tus cosas. No necesitas de nadie. Cuando tú tienes dinero, no tienes que tocar la puerta de nadie. Cuando tú tienes tiempo, pues, si tu pasión es bailar, pues, baila. Si tu pasión es jugar fútbol, llévalo a un siguiente nivel. Yo no sé, formo un club. Si eres músico como yo, haz tu banda. Haz tu banda, pero con todas las de la ley, pues, ¿no? Con tus instrumentos comprados por ti, por tu sala de grabación y estudio, con tu dinero. Y eso te puede pasar, pero ¿saben qué? Esto es algo importante para mí, porque mi papá, una de sus grandes pasiones fue ser pintor. Es más, las personas que han tenido la oportunidad de ir a mi casa, toda mi casa está llena de cuadros de él. Es un pintor increíble. Yo no sé cómo él se estudió de Derecho, Medicina, además, en la Escuela de Bellas Artes. Una brutalidad ese señor. Pero, ¿saben qué sucedió? Cuando comenzó a trabajar, dejó de pintar. ¿Por qué creen que pasó? No tenía tiempo. No dejes que eso pase. Si tú, si en realidad, lo tuyo es vivir experiencias, puedes vivir esas experiencias. Puedes viajar. Nosotros comenzamos a hacer una de las cosas increíbles que nos gustaba con este negocio. Viajar. Nuestro primer viaje internacional, incluso está ahí con mi papá, con mi hermano, con la familia. Nos fuimos a Cartagena. Si el calor de ahorita les parece brutal, no tiene ni comparación con Cartagena. Nos fuimos luego a Costa Rica. en una de esas montañas atrás se firmó Jurassic Park. Experiencias, experiencias que tú puedas tener, que puedas vivir. Nos fuimos todos en familia a Ecuador. Nos vamos a volver a Ecuador, ¿sí o no? Falta unos meses para un viaje que vamos a armar todo. Puedes subirte. Estás a tiempo de subirte con nosotros. En ese momento nos fuimos a Ecuador. Me fui con toda mi familia. Nos fuimos a Medellín. Yo me acuerdo que incluso estábamos con Daniel, no me acuerdo con quién más. Y ahí, yo no sé cómo me tomaron una foto así sonriendo porque la lengua la tenía de corbata. Habíamos subido un cerrito paisa, se llama, y habíamos, estábamos nosotros cansadísimos. Pero vivimos una experiencia bonita. Nos fuimos a Las Vegas también, con mi familia, otra vez. Fue el evento de apertura de mercado de Fusion. Fue el evento de apertura de mercado de Fusion y si no hubiera sido por la compañía probablemente no me daban la visa. Gracias a esta hermosa compañía pudimos viajar. Lo que pasó en Las Vegas se quedó en Las Vegas también. Pura foto. Yo les pagué incluso, no sé, que no se hagan ideas para tomarse la foto. Tuve la oportunidad de ganarme un bono de viaje y lo más bonito de esto es que pude llevar a mi hermano también todo pagado. ¿No te gustaría llevar a tu familia de viaje? A tus seres queridos? Mi hermano es uno de mis, por no decir, es mi mejor amigo. ¡Ah! ¿No te gustaría llevar a tu mejor amigo de viaje? ¿A tu pareja? ¿A tu suegra? Yo no sé. A tus seres queridos. México. Este negocio nos ha llevado a vivir las experiencias más increíbles. Pero con esto te quiero dejar porque esta es la experiencia más increíble que yo logré comprender hace unos años atrás. Miren, cuando empecé a ganar dinero con Fusion nos iba tan bien, pudimos pagar muchas cosas, vivir experiencias, viajar por el mundo. El problema era que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo, en mi juventud, en mi inocencia, quizás, hace unos años atrás, yo pensé que este negocio era solo plata y era para mí, ¿no? O sea, para que yo viva bien. El tema es que tú no tienes ni la más remota idea de lo que vas a hacer con esto. Tú no tienes ni la más remota idea de lo que es meterte a esto. ¿Saben por qué? Porque es más, ni siquiera es para ti. A ti te está yendo bien. Tú tienes casa, tienes dónde llegar a dormir, tienes una profesión. Si nunca más nos volvemos a ver, te va a seguir yendo bien. Pero hay gente que tú conoces que no tiene esa suerte que tú tienes. Cuando yo ingresé a este negocio, al año que comencé este negocio, conocí a este joven. Trabajaba en un restaurante, un restaurante de mis amigos. Y este joven había llegado a Lima de su pueblo de Omnia en Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas. Trabajaba chancando piedras. Esa era su casa. Hasta los 16 años de edad no conoció luz. Él no veía Mickey Mouse, él jugaba con los ratones. De verdad. Yo me digo, esa es su casa. Y este joven dijo, con mucha hambre de éxito, yo me voy a la capital y me busco qué hacer. Y comenzó a tocar las puertas, llegó a los olivos y a tocar las puertas. Yo puedo hacer esto, puedo limpiar, puedo trapear. fue ascendiendo y se convirtió en chef, cocinero. Trabajaba, pagaba lo que podía pagar para sobrevivir, pero la mejor actitud del mundo. O sea, un hambre de éxito increíble. Yo creo que por lo mismo que vivió su familia, su familia agricultora y él no quería ser así. Y él, yo lo conozco, yo lo conozco en ese restaurante y cuando le presento el negocio, se aferró a ese negocio como una garrapata. Yo no sé qué es esto para ti, pero él vivía en un cuarto que era la mitad de este espacio con un colchón inflado y ese colchón con el tiempo se desgastó. Todas las noches tenía que volver a inflarlo porque amanecía en el suelo. Yo no sé si tú has vivido una experiencia así, pero vas a necesitar quizás vivirla para aprender lo que es que tener huevos, ganas de querer salir adelante. Él, tres años, cambió su vida. Tres años. Hoy es totalmente independiente con el negocio. Hoy vive en uno de los mejores lugares de todo Chachapoyas. Hoy tiene un equipo increíble y le está yendo muy bien. Hasta se enamoró, imagínense, le salió a su esposa con el negocio. en tres años cambió su vida y él arrastra mucha gente que está creciendo económicamente, le está yendo muy bien. Mira, te invito a que no lo hagas por ti, hazlo por la gente. Tú tienes amigos ahorita, tienes amigos que tú no sabes qué están pasando, qué situaciones están viviendo, pero probablemente necesitan esta oportunidad y tú eres un agente de bien que yo no sé por qué te han traído aquí, pero ya sabes de esto. Y si no te vuelvo a ver, dile a tu amigo, a tu primo, al quien quieres ayudar que existe esto. Porque estamos buscando gente con hambre de éxito que quiera hacer adelante. Muchas gracias.